Muy buenos días Venezuela, cuando son las 10 en punto de la mañana, saludamos a nuestra fiel y siempre consecuente audiencia que nos permite entrar como todas las mañanas a sus hogares para entretenerlos y que nos convierte en el número uno de la televisión. Muy buenos días Mariela, yo tengo una cronografía de esta canción, es así, chacuchá, 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 porque como siempre usted se entera primero del acontecer parandolero y ya nuestros periodistas de Parandola están listos porque no todo está dicho. La periodista de arte y espectáculo del diario El Nacional, Betty Vázquez, nos cuenta todo acerca de la más reciente visita de Gabriel Spanik a Brasil, tú Brasil, veamos. Buenos días, hoy les tengo varias cositas sobre las telenovelas y comienzo contándoles que Gabriel Spanik va el próximo mes de agosto a Brasil. Y resulta que por enésima vez van a retransmitir la telenovela La Usurpadora, con la que se hizo bastante conocida. Y bueno, pues esta vez no va solamente de plan promocional como actriz, sino también como cantante. Ustedes saben que ella no se resigna a dejar esta faceta musical y bueno, va a promocionar su nuevo disco de Tex-Mex. Así que bueno, esperemos que esta vez sí le vaya bien porque pues ella no termina de entender que eso del canto no va con ella, pero bueno, esperemos que esta vez tenga un poquito más de suerte en el país carioca. Y les comento que acá en Venezuela varios actores que están desempleados en este momento están haciendo casting o realizaron recientemente una prueba para la telenovela de Ixen Martínez. Resulta que por ahí desfilaron muchísimos actores reconocidos venezolanos, entre ellos está Carlos Cruz, la cantante y actriz Chiara, Fedra López, Judy Vázquez, Daniel Alvarado, Daira Lambis también, imagínense ustedes. O sea que, si se imaginarán la lista de actores desempleados, esperemos que tengan suerte en este nuevo casting para Dramático Venezolano. Así que bueno, esto es todo por hoy en la sección No Todo Está Dicho Aquí de Portada. Hasta la próxima. ¡Qué impresionante el cambio de Gaby desde la primera foto que vimos hasta la última! Sí señor, con ese peinado de los 80, ojalá le vaya bien en Brasil e insiste en ser cantante, bueno, toda la suerte en Brasil. Y te apuesto que el viejitico Daniel Uzcate ya tiene el rintón de la Gaby Span en el teléfono. Seguro porque es fanático. Besos a Daniel. Así es, ojalá que se lance como cantante y bueno, todo el éxito del mundo porque es una mujer súper, súper exitosa. Pero bueno, seguimos con más notas. Ahora quiero compartir con ustedes una noticia que está de infarto. Pendiente las señoras en la casa porque se trata del consagrado cantante. Agárrense de las manos, José Luis Rodríguez. Resulta que el cantante que ya está pisando los 70 años pero que sigue levantando pasiones más que su copete entre sus seguidoras, recientemente confesó que a veces acude a la pastillita azul para complacer a su pareja que, como todos saben, es menor que él. Nuestro pumita José Luis dijo que también está enamorado de su esposa, la modelo Carolina Pérez, como si fuese el primer día. ¿Y sabes lo que dijo Mariela? Que el Viagra lo ayuda a mantener su vida sexual activa. Ay mamá, este hombre definitivamente está metido en la piel del puma. Eso es pura, mira así, garra así.